Reclusos de las cárceles en Bogotá piden mejores condiciones. Los centros penitenciarios ya no dan abasto. Acompañamos al presidente del Senado a constatar la dramática situación. Estamos inconformes con la convivencia de aquí. En la cárcel El Buen Pastor, las reclusas viven el mismo drama. Piden condiciones para los hijos que viven con ellas en la cárcel. Me dijeron que yo tenía que sacarla a los seis meses. Víctimas de la guerrilla piden que se cumpla con la ley. Este campesino no pudo volver a su tierra. El gobierno le pido que esta ley, la ley 1448, se cumpla. NS Noticias desde El Chocó con la problemática de educación, minas y las fiestas de San Pacho. Con mucha alegría la expresión del pueblo negro está aquí. Los sanandresanos piden acciones concretas del gobierno. La situación de la isla no ha mejorado. Mal, por lo que le están quitando el sustento a los pescadores. En moto llegó el senador Manuel Vergüez al Ecuador. Allí pidió mejores condiciones para los inmigrantes. Llevamos un compromiso muy grande. Espere lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, las rancheras que entona el senador Milton Rodríguez. Pero sigo siendo el rey. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. La crisis carcelaria por hacinamiento es un drama humanitario inaplazable. El presidente del Senado, Roy Barreras, visitó la picota y la modelo y dijo que la reforma al Código Penitenciario es urgente y debe ser una prioridad en esta legislatura. Estamos inconformes con la convivencia de aquí porque aquí precisamente es como animales. Aquí tenemos hasta cierto punto. Esta es la situación de Martín, Hernando, Joel y de 115 mil reclusos en Colombia que viven hacinados en las cárceles. Yo vivo en carretera. ¿Cómo es en carretera? En el pasillo. ¿No tienes celda? No, señor. En carretera. ¿Y en baño? Los baños toca compartirlos. Pidió permiso sobre la celda para que lo dejen entrar a uno a bañarse. Los médicos y los internos del penal se quejan por graves problemas de salud, falta de atención y medicamentos. Falta mucho, falta mucho, mucho medicamento. Y el otro problema que tenemos es que no están tomando rayos, sé que hay mucha interconsulta represada de ortopedia. Aquí solo ibuprofeno, el diclofenalco, el calmatodo que llamamos aquí en la cárcel. Pero el problema no termina ahí. La alimentación y un servicio de agua deficiente empeora la convivencia de los internos. Todos los días nos dan arroz, un pedacito de carne y un tajo de yuca. El agua llega dos veces al día. En la mañana, de 4 a 6, nos sacan a las 5 de la mañana al baño y a las 6 y media ya no tenemos agua. Para nosotros, la compañía del presidente del Congreso, es importante para mirar las dos caras de la moneda. Cómo podemos trabajar y qué podemos hacer por el sistema penitenciario en Colombia. Pero el hacinamiento y las pésimas condiciones de salubridad no son solo un problema de las cárceles Modelo y Picota. Es un problema que afecta a los 142 centros penitenciarios que hay a nivel nacional. El presidente del Senado, Roy Barreras, observó el desolador panorama y dijo que una de las prioridades de esta legislatura será reformar el código penitenciario. No basta con las seis cárceles que van a ser. Se necesitan mucho más espacios. No hay un hospital psiquiátrico. Más de 2.000 pacientes presos, enfermos mentales, sin lugares adecuados para atender. Al Senado también le preocupa la situación de la cárcel El Buen Pastor. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en cabeza del senador Edgar Espíndola, no encontró un buen panorama. La Comisión de Derechos Humanos del Senado, en cabeza del senador Edgar Espíndola, visitó la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Todas las reclusas denunciaron las pésimas condiciones en donde habitan. No nos dan ni una cobija. Yo llegué hace un año y nunca dieron una colchoneta. Es un problema terrible que tenemos. Mucha negligencia jurídica. Ella tiene una tutela ganada de salud. Hasta el momento no le han sacado a ninguna remisión, no le ha hecho ninguna valoración médica. Fuera del hacinamiento en el que viven, los niños también son víctimas de la falta de atención. Hay un cupo establecido. Ese cupo establecido es para 15 niños. Tenemos 48 en este momento. Mi hija tiene 3 años, siempre ha vivido conmigo y esta es la hora que nunca me han dado un beneficio. Me dijeron que yo tenía que sacarla a los 6 meses. También hay restricciones en presupuestos y en cupos. Y eso está establecido. ¿Cómo van a sacar un niño de 6 meses sabiendo que es un niño que necesita la lactancia de uno? No es justo que nuestros hijos paguen por el error de un adulto. También encontramos más de 20 mujeres de la tercera edad en espera de definir su situación. Esta señora perdió el esposo, no tiene familia. ¿Quién vele por ella? Y yo lo que quiero es que me dejen ir para irme. El senador Espíndola, después de recibir estas denuncias, hará un seguimiento para mejorar las condiciones humanitarias que viven los reclusos en el país. Estaremos por todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia, escuchando a los internos, escuchando a la administración. En otras noticias, a pesar de que la ley de víctimas indemnizó durante el 2012 a 158 mil víctimas de la violencia, estas se quejan por la falta de garantías de seguridad y por la tramitología institucional. Efraín Rondón y José Ignacio Mejía son apenas dos víctimas de la violencia que, por temor a perder sus vidas, buscaron refugio en Bogotá con la esperanza de un mejor futuro, pero la realidad fue otra. Por aquí vivimos mal porque uno no te enseña la ciudad y todas cosas. ¿Qué hacen ustedes, don Efe? Yo no hago nada porque a mí ya soy incapacitado. Al gobierno le pido que esta ley, la ley 1448, se cumpla. Las víctimas de la violencia solo le piden al gobierno garantías para retornar a sus antiguos predios. La seguridad de las víctimas y de quienes retornan es y será para nosotros una prioridad. Durante el lanzamiento de la alianza Colombia Sin Heridas, el presidente de la República dijo que este año serán reparadas 260 mil víctimas, aspecto que celebraron los senadores ponentes de la iniciativa. Que las víctimas sientan nuevamente confianza en el Estado y yo creo que lo estamos logrando. Si se coloca la voluntad política con miras a producir ese resultado, se va a lograr. La ley de víctimas tendrá una aplicación de 10 años y costará 6 billones de pesos. En este Noticias está con los chocuanos. Tatiana Moreno y Hilton Gutiérrez con los temas que preocupan a sus habitantes y lo bueno para mostrar de esta linda región. El noticiero del Senado estuvo haciendo un recorrido por el departamento del Chocó. Aquí en Quibdó se realizan desde hace 365 años las fiestas de San Francisco Asís, un homenaje al colorido, a la fuerza, al folclor que tiene esta raza chocuana. Es por eso que la UNESCO declaró estas fiestas como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad y el Senado quiso hacerles un reconocimiento. Hoy es día 27, fecha clásica de honor. Quibdó rinde desde hace 365 años homenaje a San Francisco de Asís. Y celebrar sobre todo la fiesta franciscana con mucho amor, con mucha alegría, la expresión del pueblo negro está aquí. Aquí está toda la vida del pueblo negro. Responsabilidad con la preservación, con el fomento, con la promoción y divulgación de nuestro patrimonio. El Congreso de la República otorgó a la Fundación Fiestas de San Pacho su máxima distinción. Estamos muy contentos, muy gozosos y esperamos del gobierno nacional que visibilice las fiestas, que internacionalice las fiestas. Empresarios y mineros tradicionales piden al gobierno alternativas para formalizar esta actividad, debido a que a la fecha están cumpliendo con todos los requerimientos de ley, pero aún no tienen su título. Aunque la Confederación Nacional de Mineros de Colombia es una asociación minera que trabaja conforme a la norma vigente, siguen haciendo parte de la informalidad. Hemos venido haciendo todos los mecanismos legales posibles, tanto de protesta como de mecanismos de tipo legal, jurídico, para que se nos incluya en la ley. Sorprendente ver que vienen empresas de afuera, empresas multinacionales, y a vuelta de meses le dan los títulos que nosotros en tanto tiempo no hemos podido adquirir. El senador Emel Hurtado se comprometió con los mineros para establecer con el gobierno los protocolos de formalización. Hemos adquirido con ellos el compromiso de coayuvar en gestionarle, lógicamente, ante el gobierno la posibilidad de que esas solicitudes de título, que están desde hace muchísimo tiempo en los anaqueles, se puedan de una u otra manera retomar. Los mineros ven con preocupación que los títulos ya adjudicados a multinacionales ocupan el territorio que ellos están pidiendo. Belén de Bajirá es un territorio de 2.015 kilómetros y es hoy el centro de disputa entre el departamento de Antioquia y Chocó. Los habitantes le piden al Senado se pronunce con respecto a este tema. Belén de Bajirá, una población a orillas del río Atrato, con 25.000 habitantes y 2.015 kilómetros cuadrados, espera que el Senado defina su suerte. Se establezca cuál es la línea definitiva limítrofe entre los dos departamentos y esa sea la línea oficial y sea la que oriente la elaboración de los mapas. Están ya los informes listos para que la plenaria del Senado se pronuncie. Antioquia y Chocó se disputan ese territorio, hoy rico en oro, níquel, cobre, petróleo y palma de aceite. De la crisis de la educación nadie se salva. Aquí en el departamento del Chocó, estudiantes y directivas de la Universidad Tecnológica del Chocó le piden al gobierno desembolsar 4.000 millones de pesos que han sido prometidos, pero a la fecha nada que llega. Para profesores y estudiantes, el bajo nivel académico de la Universidad Tecnológica del Chocó obedece a la falta de infraestructura, docentes capacitados, equipos tecnológicos y apoyo estatal. Tenemos problemas de espacio, tenemos problemas de laboratorios. ¿Cómo la Universidad Tecnológica contrata docentes si es que sus recursos propios no alcanzan para pagarle a esas personas que contraten? Los 257 docentes de planta y los más de 11.000 estudiantes le piden al gobierno una salida rápida a esta crisis institucional. El noticiero del Senado seguirá recorriendo las regiones del país. Visibilizando cada uno de los asuntos que consideran los colombianos de su interés. A continuación, la gente dice desde San Andrés. Los isleños esperan más apoyo del gobierno. La situación en San Andrés no es nada fácil. Los pescadores se han visto obligados a retirarse en algunos. Otros continúan en sus labores, pero temen por sus vidas. También está un poco inconforme con la gestión que hizo el presidente de la República y todos sus ministros. Le están quitando el sustento a los pescadores. El gobierno dice que está ayudando, pero yo no veo ninguna ayuda, ningún tipo de ayuda de parte del gobierno. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. En segundos volvemos. La Asociación Nacional de Televisión ha planteado una serie de modificaciones a la televisión comunitaria. El senador Carlos Ferro explica los alcances de estas medidas. El senador Carlos Ferro explicó que la Agencia Nacional de Televisión reglamentará la responsabilidad de la televisión comunitaria en el país. Unas inquietudes en relación con los temas que tienen que ver con el tiempo de las respectivas licencias que se tienen que dar. La manera como se puede ayudar a financiar todo el tema de la producción que desarrollan las distintas regiones. Y fundamentalmente el número de abonados que deben tener para que precisamente puedan ser competitivas y no pueda desaparecer esta modalidad de televisión. A su vez se explicó que habrá un límite para el número de asociados y se establecerán límites geográficos entre otros. Sin embargo, los representantes de la televisión comunitaria discrepan de la nueva reglamentación. Es una reglamentación descabellada, es una reglamentación absurda desde todo punto de vista. Es una reglamentación que extingue la televisión comunitaria en el país. Estas reglas aún están sujetas a discusión y el senador Carlos Ferro estará atento al debate de la misma en aras del fortalecimiento de la televisión comunitaria. La Comisión Sexta retomó el debate del 4G. Después de escuchar los avances del Ministerio de las TIC, se aprobó la subasta del Espectro. El presidente de la Comisión Sexta resaltó la labor del ministro de las TIC y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones al igualar las tarifas de la telefonía móvil. Y ya no va a tener uno que tener dos o tres móviles, dos o tres teléfonos para llamar dependiendo del operador donde se vaya llamando y no que las tarifas van a ser iguales. Y eso obviamente va a beneficiar el bolsillo de todos los usuarios de la telefonía móvil celular en Colombia. En el debate también se dio solución a las quejas de los más de 100 millones de usuarios. Que se creara una línea única y lo que estamos insistiendo hoy es que en esa línea única haya seguimiento a que sí se atiendan las quejas de los usuarios. Superadas las dificultades en cuanto a cobertura, prestación del servicio y reducción de tarifas, los congresistas respaldaron la subasta del espectro. El senador Manuel Virgüez hizo un recorrido en moto desde Bogotá a Ecuador, donde escuchó a los colombianos residentes en ese país. 14 días duró el senador Manuel Virgüez haciendo este recorrido. Al llegar a Ecuador constató la difícil situación que enfrentan los colombianos en el vecino país. Los refugiados tienen problemas con la expedición de licencias de conducción, no pueden abrir cuentas de ahorro, cuentas bancarias, hay una posible trata de personas en loja, hay posible maltrato, abuso laboral. El senador atribuyó esta situación al conflicto en Colombia y a la forma masiva en la que están saliendo los colombianos hacia Ecuador. Muchos de ellos delincuentes están haciendo de las suyas en nuestros países y fue la queja de miles de colombianos diciendo que hay colombianos lamentablemente que están defraudando el sistema judicial. De vuelta a Colombia, el senador dijo que este viaje no solo le permitió disfrutar de las carreteras y de sus vías, sino tener contacto con la colonia colombiana. Ahora le pedirá a la Cancillería mayor atención a los connacionales en Ecuador. Autoridades de Cundinamarca dieron inicio a la recuperación del río Bogotá en un tramo inicial de 40 kilómetros. El megaproyecto permitirá ampliar la capacidad del cauce del río y mitigar a futuro inundaciones. Las obras iniciaron en Soacha, en el sitio conocido como Puente Canoas, y se ascenderán hasta el occidente de Bogotá en su primera fase, la cual tardará dos años. En su primera fase, del sector comprendido entre Alicachín y la calle 13, tuvo una inversión de 96.600 millones de pesos. Una segunda fase, que irá de calle 13 a la vía Subacota, tendrá una inversión aproximada de 50.000 millones de pesos. Las bondades del megaproyecto las explicó el senador Milton Rodríguez, quien durante un recorrido por el río Bogotá dejó entrever la importancia de la obra. Con una inversión superior a 50 millones de dólares, estas adecuaciones hidráulicas contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Soacha, del sur de Bogotá y de algunos municipios de Cundinamarca. Después de la recuperación hidráulica del río Bogotá, vendrá una tercera fase, que será la descontaminación del cauce por un valor de 350 millones de dólares. Estamos buscando que posteriormente no solamente sea en la cuenca media, sino que logremos buscar la cuenca alta y la cuenca baja del río Bogotá. El megaproyecto ampliará el cauce del río y evitará inundaciones a futuro. NS Noticias, por Colombia. Ya volvemos. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto, y tenemos una buena noticia para los habitantes del sur del país. Es una gran oportunidad que tenemos el pueblo chocuano. Y el noticiero del Senado va a estar muy pendiente. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. A todos los televidentes yo los estoy saludando. De este hermoso noticiero los estoy felicitando. NS Noticias, en las regiones. Los senadores Maritza Martínez, Aristizábal y Jorge Robledo, en compañía de los demás congresistas de la Comisión Quinta, demandaron un concepto tributario dado en el 2005 por la DIAN, que exime de impuestos a las multinacionales privadas. El artículo 116 del Estatuto Tributario dispone que las entidades públicas pueden deducir del impuesto de renta los pagos por conceptos de regalías. Los impuestos, regalías y contribuciones que los organismos descentralizados deban pagar conforme a disposiciones vigentes a la nación u otras entidades territoriales serán deducibles de la renta bruta del respectivo contribuyente, siempre y cuando cumplan los requisitos que para su deducibilidad exigen las normas vigentes. La DIAN, en una interpretación arbitraria a nuestro juicio, le hizo extensiva ese privilegio, digamoslo así, a los monopolios privados y a las transnacionales de la minería. El senador Jorge Roblev aseguró que por esta decisión de la DIAN, el país dejó de recibir entre el 2005 y 2010 más de 9 billones de pesos en impuesto de renta. Ese privilegio es absolutamente inaceptable para las empresas privadas, porque al final lo que estamos haciendo es casi que regalándoles los hidrocarburos, los recursos de carbón, de oro, etc. La acción de nulidad contra el concepto de deducción de regalías dado por la DIAN ya fue demandado ante la Corte Constitucional. Agradecemos a nuestros tuiteros en esta oportunidad su respuesta sobre lo que el Papa Benedicto XVI le deja al mundo. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿qué le dejó el Papa al mundo? Fueron las siguientes. Arroba San Luzu. El Papa deja muchos interrogantes. Ejemplo, ¿qué es primero, la salud o la fe? Sin fe no hay salud y sin salud no hay fe. Arroba Def Torres 00. Lastimosamente dejó menos católicos. El Papa debe ser activista y participar accionalmente, no retóricamente. Arroba Carmen Cecilia II. Ejemplo de dignidad y desapego del poder al renunciar. Las encíclicas que escribió la historia de su vida personal. Los invitamos a enviar sus fotos, videos y opiniones para responder al sondeo semanal. ¿Cómo le ha ido con el cobro de valorización? Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Liliana Senadora. Es sumamente satisfactorio sentir el cariño verdadero, la lealtad y el compromiso de la gente. Gracias a Magá. Arroba JC Vélez Uribe. Iván Márquez propone un cese al fuego bilateral. ¿Para qué si ya demostraron las FARC en la tregua navideña que no lo cumplirían? Arroba John Sudarsky. Celebrando mi cumpleaños con mi unidad de trabajo legislativo en el Arroba Senado Govco. Vamos ahora con los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. Los copresidentes de la Comisión de Paz avanzan en la segunda ronda de las mesas regionales que se llevarán a cabo en los próximos días con la participación de la sociedad civil. En el Congreso se debatió el tema de las basuras. Algunos senadores dicen que ha funcionado y otros que no. Hoy hay una pérdida de 5 mil millones de pesos, pero eso a mayo queda saneado y a partir de ahí empieza la ganancia. Es que es una empresa. El punto es que ya ese dinero se perdió. Puede que el negocio de más adelante, pero que se perdió, se perdió y alguien tiene que responder. La delegación Globe Internacional se reunió con la presidencia del Senado para tratar temas del medio ambiente. No estamos preparados para afrontar otra crisis de atención humanitaria en casos de desastres por cambio climático. El senador Camilo Sánchez está organizando con el apoyo de organizaciones animalistas el quinto foro de protección animal para crear conciencia en la opinión pública y en los medios de comunicación. La Corporación de Periodistas CPB con UV entregó el reconocimiento a los colegas que trabajan de manera independiente. Muy complacido el día de hoy con esta exaltación, con este reconocimiento que la Corporación de Periodistas Visionarios de Colombia ha hecho en la persona de Juan Córdoba. El senador Milton Rodríguez aprovecha las visitas a algunos municipios de Cundinamarca, no solo para atender las necesidades de sus habitantes, sino también para deleitarlos con alguna ranchera. No tengo trono ni reino, ni nadie quiere comprender, pero sigo siendo el rey. La próxima semana más temas para contar. Viene hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!